Saluden, acá estamos en Saladas Corrientes, en el parque municipal, vinimos a nadar un poco, medio que no quieren porque parece que hay yacarés acá, yo estuve nadando hasta que me sacaron, nada, bueno, estuvo divertido igual, el agua es recalentita, está bueno el lugar, tenés parry, tenés todo para cocinar y para pasarla bien, la verdad que está buenísimo. Bueno, acá les dejo un video para que vean cómo es, esto es una laguna por lo que tengo entendido bastante grande, no se puede pescar, pero hay mucho pique, desde la costa podés ver los peces, es muy lindo, acá hay cabañas también, allá se pueden ver, estar aquí en el corro, acá en el árbol, ahí hay cabañas. Bueno, y hasta aquí este video de Saladas Corrientes. Un saludo desde mi canal de Pablo Wolf. Besos.